Continuando con el avance, hoy día vamos a modelar este robot, el cual está elaborado utilizando herramientas básicas de modelado que hemos aprendido anteriormente, subdivisiones, extrusiones, biselado o lo que ustedes vean conveniente para crear este modelo. Entonces para la parte de los ojos vamos a aprender algunas otras herramientas aparte de las que hemos aprendido anteriormente, como por ejemplo Night Project que va a permitir proyectar de manera perfecta estos círculos que van a ser la parte de los ojos o tal vez la parte de aquí de su pecho, esta parte rectangular que tenemos. Entonces empecemos con el modelado, para eso abramos Blender, una vez que estamos en la pantalla inicial podemos eliminar este cubo inicial, vayámonos a vista, una vista en este caso va a ser vista frontal, tengo aquí un modelo que me va a servir de referencia, es este robot, lo arrastraremos aquí al fondo como imagen de referencia, lo centraré esta imagen de referencia, entonces en la posición en X0, Y0 y Z0, entonces está perfectamente centrada esta imagen de referencia, como el modelo va a estar aquí al centro, entonces la imagen de referencia la pondremos más al fondo, moveremos sobre el eje Y, hacia atrás y volveremos a vista frontal. Entonces aquí partiremos de aquí del cuerpo, del cuerpo de este personaje que va a ser este robot, adicionamos en este caso un cubo, vamos a partir de un cubo, activaremos rayos X, con Alt Z por si acaso podemos desactivar o volver a activar también rayos X, y vayámonos a modo edición. En modo edición ya vayamos escalando primeramente sobre el eje X, SX, vamos escalando hasta que se ajuste al ancho del cuerpo, y ya lo tenemos el ancho del cuerpo del robot, el alto de igual manera, escalaremos sobre Z, solamente está ahí la parte de abajo ya coincidido, la parte de arriba no, entonces seleccionaremos solamente la parte de arriba, moveremos GZ sobre el eje Z, lo desplazamos. Ya tenemos más o menos ajustado la parte del cuerpo, vayámonos a vista derecha, esta parte es el qué tan ancho o qué tanto va a ser la profundidad del robot, si lo dejamos así va a ser un robot como podemos decir medio gordito o rellenito, podemos hacer que sea bastante delgado, escalaremos sobre Y, bastante delgado, entonces ustedes controlan eso. No tenemos una referencia, entonces por aquí digamos un 40% menos, podríamos hacer punto 6 y enter, y volvemos a vista frontal. En vista frontal vamos a empezar aquí a crear las subdivisiones necesarias para ir modelando primeramente el cuerpo, y creando subdivisiones para poder en este caso, yo voy a utilizar extrusiones para crear los hombros, y aquí la parte de las entrepiernas de las cuales van a salir las piernas, crearemos subdivisiones, control R, en este caso aquí, en este sentido, más o menos, lo dejo aquí, la primera subdivisión, de aquí es la unión de la pierna, arriba lo mismo, control R, control R, control R, y subimos más o menos, por aquí es la parte del hombro, la parte superior del hombro, otra subdivisión, y la parte aquí, la axila de donde va a salir esta parte. Una vez que tengo esto, puedo seleccionar este vértice de aquí, o si gustan, ambos de aquí arriba, y con escalado sobre el eje X, podemos acercarlos. Entonces ahí tenemos ya, dándole esta forma, de aquí arriba, de cerca del hombro, de la clavícula, en realidad no sería clavícula, ¿no? Pero en una persona, así sería la parte de la clavícula, ¿no? Ahora, aquí abajo, hagamos lo mismo, aquí lo que necesito es esta parte, podemos escalarlos solamente sobre el eje X, porque no queremos modificar esta profundidad que hemos dejado sobre el eje Y, entonces ahí que va a ser el profundidad del robot, entonces ahí que tenemos. Entonces, si desactivamos rayos X, más o menos este va a ser el cuerpo. Si se lo ve un poco pachón, entonces escalaremos un poco más sobre el eje Y, ese Y, por ahí podría ser, hay un 70% o un 30% más pequeño. Ahí podría ser. Volvamos a vista frontal, activemos rayos X al Z. Una vez que tenemos nuestro activado rayos X, continuamos modelando. Aquí, esta parte, de igual manera, necesitamos que estén un poco más cerca, escalaremos sobre el eje X. Antes, aquí, no, está bien, escalaremos sobre el eje X y hasta esta posición. Esta parte sí es un poco más ancha, entonces necesito otra subdivisión, más o menos por aquí. Hemos hecho la subdivisión con control R, escalamos sobre el eje X, ya tenemos formado. Entonces, aquí vamos creando las subdivisiones necesarias y posicionando donde necesitemos. Igual aquí un poco selecciono esto y los voy acercando. Ahora, una vez que ya tengo la forma del cuerpo, necesito, ahora ya puedo crear con extrusiones la parte de los brazos. Si me gustan, puedo desactivar aquí rayos X, venirme en este sentido. En realidad, todo esto no va a ser el brazo, es decir, si me pongo a vista frontal y empiezo a extruir de esta manera para que salgan los brazos, va a ser bastante ancho. Con control Z estoy deshaciendo esto. Lo que necesito aquí es crear subdivisiones, más o menos, donde va a quedar el brazo. Por eso puedo hacer con control R dos subdivisiones y clic derecho para que quede centrado. Para que, para que de esta parte, de esta, que tenga esta forma, entonces ahí ya sea más delgado, más, un poco más delgado que el cuerpo, vamos a ir haciendo extrusiones. Aquí creamos una extrusión. Podemos extringir al eje X, sale casi recto. En realidad aquí está deforme, pero activaremos rayos X. Seleccionaremos solo los vértices de aquí arriba. Entonces, toda esta cadena de vértices lo moveré sobre el eje X. Entonces, de tal manera que vamos a quedar, vamos a alinearlos lo mismo de aquí abajo. Ahí. Entonces, ya tenemos la forma del hombro. Para la parte de abajo, hacemos lo mismo. Si gustan, necesitamos rayos X para no cometer errores. De esta parte, aquí que necesito, voy a necesitar hacer una extrusión nula. Entonces, aquí sé que está seleccionada esa parte. Voy a hacer una extrusión nula y escalaremos sobre el eje. Escalaremos de manera general, escalado. Ahora solamente sobre el eje X. Ahí, un poquito más, ese X. Listo. Puedo desplegarlo un poco. Aquí está quedando esto. Ahora, a partir de ahí, puedo crear con extrusiones el brazo. Extrusión. Sacamos la primera parte del brazo. Otra extrusión. Aquí. Podría haber sido una sola extrusión, toda esta parte del antebrazo y el brazo del robot. Pero esto son como articulaciones. Pero más adelante, cuando se haga la parte de animaciones, estas, si queremos que sean flexibles, mejor es tener aquí ejes ahí los cuales vamos a poder hacer las articulaciones. Aquí hacemos otra extrusión. Y para esta parte de la mano, vamos a hacer una extrusión nula. Hacemos un escalado. Ahora, solamente sobre el eje X un poco más. Desplazamos un poco al lado derecho sobre el eje X. GX. Y a partir de ahí, creamos otra extrusión sobre el eje Z. Entonces, ahí tenemos la parte de la mano y el brazo y el hombro del robot. Ya tenemos todo esto. Entonces, ahora, ¿qué me falta? La parte de la entrepierna. Entonces, si desactivamos rayos X, está quedando de esta manera. O si querrían esto más o más delgado, podríamos acercarlos todo esto de aquí. O activaremos para esos rayos X. Toda esta parte y toda esta parte de aquí, si queremos que estén más cercanos, escalamos sobre el eje Y. Ahí, ¿qué tan delgado o qué tan gordo queremos que sea nuestro personaje aquí? Entonces, aquí lo podemos dejar ahí como nosotros gustemos. Eso ya a gusto de cada uno de ustedes. Volveremos a vista frontal. Pasemos a la parte de la entrepierna. La parte de la entrepierna saldrá de aquí. Entonces, lo mismo que hace un rato. Haremos una extrusión sobre el eje X. Haremos aquí. Aquí está saliendo sobre el eje X. Esta parte de aquí arriba ya está perfecta. Está recta. Vayamos a rayos X. Selección de vértices. Entonces, este vértice de aquí todavía no está bien. Lo que voy a hacer es lo voy a mover y vamos a alinearlo de esta manera. Nuevamente, seleccionamos toda la cara. Entonces, si desactivamos rayos X, pueden verificar que estoy seleccionando esta cara. Entonces, vuelvo aquí a vista frontal. Voy a hacer otra extrusión. Una extrusión sobre el eje Z. Entonces, aquí. O sea, por ahí. Este lado de aquí está recto. Está perfecto. Lo que necesito mover o ubicar, reposicionar es esto. Selecciono aquí los vértices que necesito. Como este rayos X, los de atrás también se están seleccionando. Y sencillamente lo desplazo sobre el eje Z más arriba. De tal manera que quede alineado con el otro. Una vez que tenemos todo esto. Yo puedo hacer aquí una extrusión nula. Un escalado. Hasta por ahí. Y de aquí vamos a hacer extrusiones para formar la parte de las piernas. Extrusiones. Otra extrusión. Otra extrusión. Ahora ya estamos en la parte del pie de los pies. Hacemos hasta por aquí una extrusión. Escalado solosamente sobre el eje X. Y otra extrusión sobre el eje Z. Si pasamos, si activamos rayos X, ya tenemos una mitad de aquí de nuestro robot. Volveremos a vista frontal. Vayamos a la parte de la cabeza. Activemos rayos X. Aquí arriba lo que necesito son subdivisiones. Subdivisiones para la parte del cuello. Puedo crearlos. Entonces, aquí control R. Desplazo esto a más o menos por aquí. De aquí va a salir el cuello. Al otro lado lo mismo. Control R. Y más o menos por aquí. A un inicio ya lo hubiera hecho. Aquí está un poco no tan recto porque aquí también ya hemos deformado. Toma la forma aquí de la malla, ¿no? La subdivisión. Está rodeando. Pero aquí, en este caso, si activamos rayos X, de aquí va a salir al cuello. Para eso he creado esas subdivisiones. Vayámonos a vista frontal. Puedo activar si gustan rayos X. Para poder ver nuestro modelo de referencia que está por detrás. Creo una extrusión. Y una vez que he hecho eso, puedo hacer una extrusión nula. Extrusión nula. Y una vez que hemos hecho la extrusión nula, podemos, en este caso, hacer un poco de escalado. Aquí un poco de escalado en todo sentido. Hasta por aquí, si voy al lado izquierdo, a vista derecha, podemos ver que no va a ser el mismo grosor la cabeza que el cuello, ¿no? Si tenemos algo. O si gustan que esté la cabeza y el cuerpo que coincidan, podemos esto escalarle un poco más. O si no, dejarlo ahí. Va a ser un poco más angosto. Ahora, lo único que quiero es, en esta vista, escalar sobre este eje. ¿Qué eje es? Eje X. Entonces, S, X. Y vamos colocando. Entonces, está exactamente hasta aquí. Listo. Ahora, sobre este, sobre Z, escalamos hasta aquí. O extruimos. Extrusión. Sobre el eje Z, hasta aquí arriba. Ya tenemos la cabeza casi. Ahora solamente escalaremos sobre el eje X. Ya tenemos la forma esta de la cabeza. Ahora, para formar esta parte de aquí arriba. No sé si serán redondos o cuadrados. Pongamos que son cuadrados. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Una extrusión nula. Escalado un poco aquí. Un poco porque para que aquí esté, no sé, el mismo, el mismo profundidad aquí del modelo. Volveré a vista frontal. Y ahora sí, solo escalaré sobre el eje X. A ver dónde está el modelo. S, X. ¿Dónde está? Aquí está. Vista frontal está por aquí más o menos. S, X. Y vamos reduciendo. Y a partir de ahí, extruimos sobre el eje Z. Y nuevamente extrusión nula, un poco de escalado. Y una extrusión sobre el eje Z. Listo. Ya tenemos nuestra, esta parte de aquí. Aunque ha quedado aquí bastante cuadrada. Con biselado podríamos corregir esto también, ¿no? Ahí, luego aquí podría seleccionar estos ejes. Estos cuatro ejes de aquí. Que no esté tan cuadrado. Control B. Sabemos biselar. Eso hemos aprendido en la anterior clase. Aquí lo biselamos. En realidad, desharé que sea todo esto. Todo esto de aquí quiero biselar. Todos estos ejes de aquí. Control B. Y vamos a ir biselando esto. Entonces, aquí nos ubicaremos. Bien. Control B. Y vamos biselando, redondeando esa parte. ¿Y cuántos ejes queremos? A ver, segmentos. Tenemos uno, dos, con tres segmentos. Se ve nomás bastante bien. Está aceptable. Volveremos ahí. Lo que nos falta es esta parte de las antenas o sus orejas. O sea, eran audífonos. Haremos aquí otra subdivisión. Más o menos hasta por aquí. Y hacia abajo, otra subdivisión. Más o menos hasta por aquí. Entonces, de aquí van a salir esa parte. Si queremos que todo esto sea, se lo destruya de esta manera. Lo podemos hacer. O si queremos que sea más delgado, podríamos crear aquí tal vez otras subdivisiones. O sencillamente, hasta hacer clic derecho, subdividir. Aquí sabemos hacer eso. Y aquí aumentar el número de cortes. ¿Para qué? Para que de esta parte salga eso. Podría ser. Entonces, en esta vista. Ahora, cuando haga extrusiones. Sobre el eje X. Aquí activaré rayos X. Y toda esta parte de aquí arriba no está coincidiendo perfectamente. Entonces, aquí lo desplazaremos sobre el eje X. Hasta este punto. Esta otra parte igual. Sobre el eje X. Y esta última parte igual sobre el eje X. De tal manera que quede alineado. Ahí. Entonces, aquí ya tenemos esta parte. Y una vez que tenemos eso. Pues, nuestro se anula. Un poco de escalado. Ahora nuevamente escalado solo sobre el eje Z. Está ahí. Y desde este punto hacemos otra extrusión sobre el eje Z. Listo. Entonces, ahí. Estaría quedando de esta manera. Ya, eso ya. Después vamos a aprender otras herramientas. Si queríamos aquí empotrar, digamos, algo cilíndrico o algo así. Vamos a utilizar, por ejemplo, intersección booleana. O modificador también de booleano, ¿no? Podría ser. ¿Qué más necesito? Ya. La otra mitad, en realidad, de cualquier, pero la mayoría de los personajes, una mitad se refleja en la otra. Aquí aprenderemos algo nuevo. Seleccionemos todo para no estar tratando de modelar este otro lado y la parte de los brazos y las piernas. Una vez que he seleccionado, lo que voy a hacer es, si vemos aquí nuestro modelo, nuestro origen, el origen, si recuerdan, es este puntito naranja. Está exactamente al centro, porque he partido de aquí, de un cubo, que su origen lo he dejado aquí al centro y el X se me ha escalado para que ajuste al cuerpo. Es decir, esta es la mitad del cuerpo y lo que está a esta mitad derecha, que es eje X positivo y a la otra mitad es el eje X negativo. Entonces, lo que voy a hacer es copiar todo lo que está al lado positivo de X al lado negativo de X. Para eso seleccionamos todo, toda la malla. Nos vamos aquí al menú Mesh, Mesh, y utilizamos la opción Symmetrize. Entonces, utilizamos Symmetrize. Ahora, lo que me se viene a pasar es que ha desaparecido estas antenas, audífonos o lo que sea en esta parte, y sus brazos y sus piernas. ¿Por qué? Si entramos a la opción aquí de Symmetrize, sabemos que ya podemos ver estas opciones aquí también con F9, si gustan. Aquí con presión F9. ¿Qué está haciendo? Está copiando de menos XX, es decir, todo lo que había a partir de este punto en el lado de menos X se ha copiado al otro lado. Es decir, no había antenas, no había brazos ni piernas. Lo que queremos es más bien de positivo, que donde teníamos todo esto ya modelado, que se copia al otro sentido. Entonces, presionaré F9 y cambiaré. Quiero de X positivo a X negativo. Y ya tenemos todo el modelo completo. Se puede en cualquier eje. Que tenemos también, si queríamos, de menos Yeta, o digo, de menos Z, digamos, aquí de menos Z, copiar a Z o al revés. Entonces, aquí venimos de menos Z a Z. Queda algo raro. A partir de este punto, los brazos que tenemos aquí, las piernas, se reflejan hacia arriba. O al revés, se pondría de Z positivo a Z negativo y a toda la parte del cuerpo hasta esta parte. Se está como reflejando a partir de este punto y creando otra cabeza invertida aquí. En realidad, lo que necesitamos es reflejar de X positivo a X negativo. Y ya tenemos todo el modelo completo. Lo único que falta es tal vez aquí crear la parte de los ojos y la parte, en este caso, de la nariz. Entonces, vayámonos a vista frontal. Tal vez la nariz hubiéramos creado antes de crear el Symmetrize, control Z. Entonces, control Z ya deshacemos esto. Podríamos crear en esta cara subdivisiones. Entonces, si activamos rayos X, es justamente ahí donde está la parte de la nariz. Clic derecho, subdividir. Entonces, aquí estamos subdividiendo. A ver. Bueno, sería más fácil, más fácil va a ser lo siguiente. Para no estar creando aquí subdivisiones y colocando fuertes. Se lo crearemos todo, como lo hemos hecho. Symmetrize. La opción ya queda grabada lo que hemos puesto de positivo X a negativo X. Ya está. Y lo que vamos a aprender aquí también es, primero, la parte de los ojos. Para eso, nos vamos a modo objeto. Si activamos rayos X, por ejemplo, los ojos son círculos perfectos. ¿Tenemos alguna malla que sea círculo perfecto? Sí. Adicionaremos esa malla que se llama círculo. Está echado ahí el círculo. Vamos a rotar sobre el eje X, 90 grados, de tal manera que está en el sentido que queremos colocar. Lo desplazaremos sobre el eje Y, de tal manera que esté delante del modelo con el cual vamos a trabajar. Volvemos a vista frontal. Posicionaremos dónde debéis quedar estos ojos. Escalaremos al tamaño que necesitemos. Entonces, sigo escalando. Más o menos por ahí. Puedo ahora ir a modo edición. Estoy en modo edición del círculo. Duplicaré en modo edición este círculo. Se restringiría el eje X para que sea una sola malla a ambos ojos. Aquí. Aunque hubiera esto tal vez modelado un solo lado antes. Aquí hubiera estado ya el ojo y al hacer simetrides al otro lado se reflejaba. Pero como ya he hecho aplicado, aunque en realidad puedo reestructurar nuevamente simetrides. Eso no hay problema. Entonces, aquí lo que voy a hacer es duplicar sobre el eje X. Ya que aquí no va a ser complicado esto. Lo dejo. Si vuelvo a modo objeto, ambos círculos son una sola malla. Ahora lo que voy a hacer es proyectar estos círculos sobre este modelo. Para eso, ¿cómo hacemos? Seleccionamos el modelo objetivo en el cual vamos a proyectar estos ejes. Nos vamos a modo edición. Nos vamos a vista frontal. Vamos primero aquí a un costado para que se vea que no está seleccionado. No es necesario que esté seleccionado todo aquí, alguna parte o toda la malla. Si no está nada, no afecta. Lo importante es que vamos a acumular esto. Esto es, si quiero seleccionar, no puedo con clic izquierdo. Quiero acumular esto. Son parte de otra malla. Mantenemos presionado control y clic izquierdo. Hemos acumulado esto, pero no vamos a poder editarlo. Porque esto es otra malla. Una vez que tenemos seleccionado esta otra malla, nos vamos a la vista que necesitemos. Si lo dejo aquí, se va a proyectar en esta parte. O si lo dejo de esta manera, de esta manera. Vayamos a vista frontal. Entonces, si aquí vemos rayos X, se ve que está perfectamente en ese punto, como lo hemos ubicado. Entonces, como está seleccionado esa otra malla, nos vamos, en este caso nuevamente a Mesh, y utilizamos esta opción. Hace un rato en Roustimetrise. Ahora vamos a utilizar Night Project. Lo que va a hacer es, todos los vértices lo va a proyectar en nuestra malla. Mesh, Night Project. Entonces, ha hecho una proyección sobre nuestra malla, creando los ejes necesarios para esa proyección. Ahora pueden volver a modo objeto, seleccionar esta malla o esta malla, pero en este caso esto ya no necesito, lo elimino. Y aquí ya tenemos esta parte de los ojos. Ahora, para la nariz, vamos a aprender, en realidad la nariz es bastante sencilla aquí. Eso es un cuadrado, en realidad, y debe estar un poquito salido de nuestro modelo. No solamente debe tener esa forma cuadrada aquí. Sí, ¿qué es eso? Es básicamente un cubo deformado. Lo que podemos hacer es adicionar un cubo. Voy a activar rayos X para hacer coincidir el tamaño de este cubo con la nariz. Escalaremos. Más o menos ubicaré por donde está la nariz. Escalamos nuevamente. Un poco desplazaré sobre el eje X para que quede centrado. Y aquí. Escalamos un poquito más sobre el eje X. Y por ahí está centrado. Vamos a acercar. Ahí. Y sobre Z. S, Z. Escalamos sobre el eje Z. Bajamos un poco. Y escalamos sobre el eje Z. Entonces, por ahí es la nariz. Si nos vamos a vista derecha. Entonces, esta es la nariz. Está bastante ancha. Si desactivamos rayos X, no lo vemos. Volveremos aquí a rayos X. Desplazaremos sobre el eje Y. Lo colocaremos por aquí. Podemos escalar sobre Y. Porque aquí podemos colocar qué tan grande queremos que sea la nariz. Entonces, podríamos ser bastante grande. Es decir, algo como pin 8, tal vez bastante larga o más corta escalamos y que sea bastante pequeña. Entonces, y lo importante ahorita es que haya alguna parte de contacto encima. Y lo que vamos a hacer es fusionarlo en una sola malla. Vamos a unirlo. Porque ahorita no es como, no está unido. Sé que cualquier parte de aquí de la malla, si seleccionamos cualquier parte de la malla aquí de nuestro modelo, presionamos Control-L, nuevamente me he equivocado de tecla, Control-L, se selecciona todo lo que esté en contacto aquí con los bolos. Es decir, toda la malla es una sola, pero la nariz no. Si seleccionamos la nariz y Control-L, solo se selecciona el cubito que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es seleccionamos toda esta malla. Entonces, es decir, cualquier parte del cubo, si es que lo hubiéramos, si es que hubiéramos hecho cualquier otra acción, cualquier parte del cubo, Control-L para seleccionar todos los elementos que están enlazados aquí en cadena. Es decir, solo el cubo. Y vamos a utilizar en este caso, nos vamos al menú Face e intersección booleana. ¿Qué es lo que hace esto de intersección booleana? Si no, antes de utilizarlo, hagamos otro modelo sencillo. Voy a adicionar aquí un cubo. Lo desplazaré aquí sobre X a un costado. Aquí para explicar esa herramienta. Y me voy a modo edición, solamente con un cubo básico. Y adicionemos cualquier malla, por ejemplo, una esfera. La esfera está dentro, lo moveré sobre el eje Z. Ah, no, no está dentro. Sabemos que adicionas o donde está el curso 3D. Aquí está un costado. Lo moveremos aquí más o menos dentro del cubo. Un poquito más arriba. Lo desplazaremos más aquí adelante. Por aquí. Entonces, aquí, si activamos rayos X, podemos ver que hay partes en común con la esfera y el cubo. Entonces, ahí adentro está empotrado la esfera. Pero no son una sola malla. El cubo, si presiones control L, el cubo es una malla aparte. Y aquí, la esfera es una malla aparte. Lo que vamos a hacer es convertir en una sola malla o quitar este pedazo de este cubo o solamente que queden las partes en común. Vamos a face, intersección booleana. Lo que está haciendo por default es a este cubo, lo que estaba seleccionado, le ha quitado ese pedazo. Y aquí estaba en esta parte y ha quedado esta otra nueva malla. Si vemos aquí esas opciones, sabemos que esto puede activar con F9. Aquí tenemos diferencia. ¿Diferencia qué es? Entonces, lo que ha hecho es a este cubo le ha quitado la esfera y se ha hecho una diferencia. Nuevamente, F9. Unión. Al hacer unión, parece que no hubiera pasado nada. Sigue la esfera y el cubo. Pero si activamos aquí rayos X o si no nos vamos a modo alambre, podemos ver que aquí se han creado ejes y vértices que están aquí convirtiéndolo en una sola malla. Entonces, aquí esto es una sola malla. Volveremos a modo sólido. Entonces, ahora es una sola malla. Los ha unido. Entonces, eso vamos a utilizar para la parte de la nariz. Igual es otra opción. Intersección. Intersección, lo único que está haciendo es las partes en común entre el cubo y la esfera se está manteniendo. Entonces, tenemos eso. Nuevamente, lo que aquí puede ser una diferencia. Y aparte, sí tenemos aquí swap por si acaso es hacer al revés. Es decir, a la esfera se le quita el pedazo del cubo. Entonces, sería si es diferencia. Swap sería eso. A la esfera le quitamos el pedazo del cubo. Swap sería intercambiar. Cubo menos esfera. O al revés, esfera menos cubo. En diferencia. Unión no va a tener efectos activos o desactivos swap porque al unir se va a tener la misma malla. Pero al hacer intersección, igual. En swap tampoco porque son las mismas partes que tenemos en común. Lo único que donde se nota es en diferencia. Cuando hacemos swap o desactivamos. Entonces, esto vamos a aplicar. Entonces, volveremos a modo objeto. Eliminar este cubo que hemos utilizado para esa herramienta. Seleccionaremos nuestro modelo. Vista frontal. Nos vamos a modo edición. Y en este caso, lo que tengo es seleccionado solo el cubo que va a ser la parte de la nariz. Y si vamos a modo alambre. Podemos ver que está. Tiene partes en contacto. Tenemos, está algo metido. Entonces, está empotrado porque estuviera separado aquí. No se pudiera hacer unión porque no hubiera partes en común. Entonces, aquí está empotrado. Entonces, vamos a irnos a vista frontal. Y en este caso, vamos a utilizar nuestro. No importa. No afecta ahorita si es vista frontal. En cualquier vista. No siempre en alguna vista. La herramienta funciona en cualquier vista. Aquí tenemos intersección booleana. Y lo que quiero hacer no es diferencia. Aquí se ha quedado con esa forma. Pero se le ha quitado un pedazo. ¿Por qué? Porque lo último que he hecho ha sido una diferencia. Lo que quiero es que sea una unión. Para que sea una sola malla. Ahora, si hago clic aquí en la cabeza. Y por ejemplo, control L. Se selecciona todo el modelo. Porque es una sola malla. Y es lo que yo quería. Hemos hecho aquí. Hemos obtenido una única malla. Para esto. Para la parte de la boca. Y podría ser tal vez. Ya solo en esta superficie trabajaremos. Igual podría ser aquí un pequeño cubito. Y hacer una intersección. Para que sea medio metido. Podría ser. O sencillamente con Knife. Es el último que hemos hecho en la anterior clase. Con la herramienta Knife. Podríamos trabajar. Más o menos por aquí tenemos que empezar. Con la herramienta de Knife. Desactivaremos Rayos X. Porque con Knife. Por ahí. Estamos haciendo en la parte de atrás. O en la malla de adelante. Eso es lo malo de utilizar Rayos X. Entonces, primero usamos los efectivos de Rayos X. Aquí empezamos con Knife. Herramienta Knife. Tecla K. Y ahí es el primer eje. Si se acuerdan. Para restringir al ángulo. Tecla C. Presionamos C. Y ahora sí. Son ángulos de 45 grados. Entonces, en este sentido. Puedo. Hacer un corte. Ahora. Hacia abajo. Y más o menos. Aquí es el siguiente corte. Doble clic. Para que se cierre. Ya tenemos aquí. La parte de la boca. Enter. Esa parte que podría ser para la parte de la boca. Y ya tenemos nuestro modelo completo. Ahora lo único que me falta es asignarle materiales para que se note más o menos como está nuestro robot. Aquí cambiar a vista material y vayamos asignando materiales. Entonces, primeramente, el primer material va a ser el material de todo el cuerpo entero. Aquí tal vez podríamos ponerle material metálico, el nombre. Y vamos a asignarle aquí un poco algo de medio plomo. Entonces, aquí. Y bueno, pues ya sabemos que para que sea medio brilloso, los rágonos debo aumentar. Que sea más cercano a cero. Es más pulido. Más cercano a uno. Más poroso. Más cercano a cero. Va a ser ya más efectivo. Tipo plástico tendríamos aquí un material. Pero justo, a ver, aprendamos algo más de materiales. Aquí hay una parte que dice metálico. Que está en cero. Más cercano a cero. Es que no es metálico. Y el cuerpo metálico más cercano a uno va a ser más tipo metálico. Entonces, aquí un 0.7. Este, ya sea 0.7 le pondré. Entonces, aquí. Entonces, allá. Es más metálico todo el cuerpo. Pero vamos a ir asignándole varios materiales aquí. Entonces, aprendamos a asignar nuevos materiales. Aquí en la flechilla, aquí en el más. Creamos otro slot para esta malla. Y aquí vamos a asignar un nuevo material. Digamos ojos. Ojos. ¿Y cuáles son la parte de los ojos? Esta parte de aquí. Seleccionamos la parte que queremos asignar este material. Esto que dice ojos, asignamos a lo que está seleccionado. Entonces, seleccionado. Seleccionamos el material. Y asignar. Entonces, está asignando este material a esta parte. No queremos que sea así blancos. Si no, vamos a extraer este color de aquí. Este verde. Listo. Para la parte de la boca. Esta parte vamos a crear otro material. Aquí en el más. No existe todavía ese material. Entonces, crearé uno nuevo. Y simplemente que sea negro. Negro. Y aquí le pongo un color negro. Y vamos a asignar este material negro a esta parte. Asignamos. Y lo mismo haré para la parte. De aquí de los. De las manos. Entonces, vamos a asignar. A esta parte de aquí de las manos. Ese material. Entonces, seleccionamos el material negro. Y asignar. Entonces, vamos a asignar. Aunque no hubiera seleccionado todo. Ahora sí. Material negro. Asignar. Entonces, va cambiando. Si queremos este metálico. Está muy, muy oscuro, ¿no? Lo cambiamos. Aquí está. Tenía que ser. Por aquí. Más o menos por ahí podría ser. Entonces, ahí. Los brazos o las manos son de un color. Y vamos asignando. De la manera que nosotros. Veamos conveniente. Digamos sus pies también del mismo color. Que sus manos podría ser. Seleccionamos todo lo que necesitamos. Y asignamos este material negro. Asignamos a la parte que está seleccionado. Entonces, ahí tenemos esa manera. Digamos los brazos que sean de otro color. Digamos. Asignamos un nuevo color. Que sean. ¿Qué podría ser? Ya solo le pondré celeste. El nombre. No se me ocurre otro. Y por la que se le generamos un color medio celeste o azul. Y vamos a asignar esto a la parte de aquí. De los brazos. Aquí esta parte de los brazos. Y las piernas. Entonces, para que se note ahí sus elementos. Entonces, esta batería celeste. A lo que está seleccionado. Asignamos. Entonces, ya tenemos aquí nuestro elemento. Ah, otra cosa. Aquí esta parte cuadrada. Simplemente hay una forma. Entonces, si nos vamos a esta vista. Aquí vemos rayos X. Ah, pues acá rayos X en vista material no se puede. Volveremos a vista sólida. Rayos X. Ah, tengo subdivisiones. Podría aprovechar eso. Desactivaremos rayos X. Selección de vértices. Este vértice de aquí. En realidad estos tres seleccionaremos los de aquí adelante. Activaremos rayos X en vista frontal. Y deslizaremos dos veces. La G desliza, ¿no? G, G. Deslizamos hacia arriba. Y los separaremos sobre el eje X. Podemos escalar. Ese X. Los separamos. No, después los vamos a separar. Ahora, los dedos de adelante. Por si acaso desactivamos rayos X para no equivocarnos. Y no estar seleccionando vértices de aquí atrás. De aquí adelante estoy seleccionando. Vista frontal. Rayos X. Deslizamos dos veces la G. Deslizamos más abajo. Y ahora sí. Volveré a desactivar rayos X. Y acumularemos estos tres. Pues sencillamente podría ser este. Este vértice. Estos cuatro vértices de aquí. Activamos rayos X. Y escalamos sobre X. Los separo. Y ya está coincidiendo con esa parte. ¿Para qué he hecho eso? Para simplemente seleccionar esta parte. Y que esto, que tenga algún otro color, digamos. También podría ser este mismo celeste. Digamos, el signo. O el otro. O algún otro color que ustedes deseen. Entonces, de esta manera está quedando. Ah, esto de aquí. Está bastante cuadrado. Puede seguir mejorando el modelo. Digamos, acá lo sabemos. Y hay otras herramientas. Como seleccionar estos vértices. C biselar vértices. Control chip B. Y aquí voy biselando. Está muchos cortes aquí. Muchas divisiones. Entonces, lo que puedo hacer es F9. Y disminuir la cantidad de subdivisiones. Digamos, a 2. O a 1. No. A 2. Está bien. Entonces, ahí tenemos nuestro modelo. Aunque aquí hay partecitas que no deberían tener este material. Por ejemplo, esta parte. Este de aquí. Y este de aquí. Que se han creado extra. Deben tener este material metálico. Como está seleccionado ya. Esos cuatro pedazos. Con otro material. Asignaríamos material metálico. Asignar. Listo. Ya se ha corregido eso. Entonces, igual. ¿Dónde van a necesitar? La parte de biselados. Aparte. Entonces, aquí también podría crear aquí. En este. En esta parte. Biselado. Entonces, para que no sea tan redondeado. O aquí en la parte de los hombros. También podría ser. Eso ya voy mejorando. Igual. Aquí en la parte de la. El centro de los pies. Igual tendría que biselar. Con control B. Entonces, aquí un poco de biselado. Aquí para que esté curveado. Igual el otro. Entonces, ya voy. Puliendo más nuestro modelo. Entonces, por aquí. Ya habíamos finalizado de modelar. Asignar materiales. Y falta darle detalles. Y ir puliendo las partes necesarias. Entonces, ya podríamos igual grabar nuestro modelo. Con control S. En donde necesitemos. Entonces, aquí ya. Este cuerpo. Si le he asignado el material metálico. Que si. Sencillamente. Si se nos cuenta. Hay una parte casi metálico. Y lo voy. Alejando de cero. Y es más metálico. ¿No? Y puedes reflejar entorno. Si aumentamos más la parte de metálico. Hay un entorno virtual. Que se está reflejando ahí. Sí. Se puede notar. Una vez que tengo el modelo. Esta imagen de referencia. Lo eliminamos. Y con esto estaríamos. Finalizando este modelado. Y entonces. Al siguiente clase. Vamos a aprender. Algunas herramientas más de modelado. Y vamos a ya. Entrar ya. Utilizar. Modificadores. Hoy día. Estaríamos finalizando con esto. VINCE TRANZ bronzando. Y todos. Teatrículos. Gracias.